muy buenas yo revista el motor está probando el nuevo cupra león y hemos elegido para hacer la prueba fondo la versión más razonable la et6 de 150 caballos con el cambio de sg 7 sin duda va a ser el grueso de las ventas de un vehículo que se ha renovado por fuera y por dentro y que viene con una extensa gama de motores incluidas versiones gasolina diésel micro hibridadas como esta versión o incluso híbridas enchufables y además versiones muy deportivas el precio de esta versión del et6 de 150 caballos es de 34 mil 80 euros desde 34 mil así que nos subimos a esta novedad del fabricante español les intentaremos contar todos sus secretos empezamos y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, 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 pues aquí estamos, interior del Cupraleón. Bueno, ya lo visteis en la presentación nacional. Tenemos un interior bastante bien fabricado, los materiales bien elegidos. Es verdad que hay diferencias entre la parte delantera y la parte trasera. Lógicamente, todos los fabricantes tienen esos trucos para el ahorro de costes. No tenemos los mismos materiales en las puertas delanteras que en las traseras, por ejemplo. Aquí tenemos un plástico que simula aluminio, que tiene una pinta excelente. Estas piezas de plástico que ya no son, ya empieza a no ser de negro piano o de símil aluminio. Ya vienen lacadas con este gris que la verdad es que queda muy bien, igual que toda la parte del volante. Sí, 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 os estoy dando cuenta de que este coche no tiene negro piano. No tiene negro piano, salvo por el detalle de la botonera táctil que tenemos en la pantalla, nueva pantalla del sistema de infoentretenimiento. Botonera iluminada, no sé si lo veis, ahí lo veis. Botonera retroiluminada, por fin, una de las cosas que han hecho caso y que nos han escuchado. Los cambios son sutiles, los materiales mejores, ya tenemos menos grillos, tenemos buenas hechuras. Tenemos, ahí lo veis, todo es mucho más firme. Ahí lo veis, que estoy apretando con ganas y la verdad es que está bastante bien. No tenemos crujidos raros, ni tenemos nada raro, con lo cual, bueno, pues se aprecia un cambio a mejor. Un cambio a mejor, el coche es mucho más sólido, muy silencioso y la verdad es que tiene muchas mejoras. Mejora el cuadro. Ahora tenemos diferentes animaciones, aquí las veis. Vamos dando la tecla View y vamos poniendo las diferentes escenas que tiene prefiguradas para poder dar la información. Además, es un cuadro que ya digo, tiene muy buena pinta, con una muy buena estética e informaciones curiosas. Tenemos aquí en esta parte la distancia total, parte del ordenador. Aquí podemos ir viendo, bueno, pues todas las informaciones que tenemos de nuestro ordenador. Tenemos la parte de multimedia, velocímetro, cuenta revoluciones, posición del cambio, la autonomía restante. Y, ojo, fijaos, a las 5200 me está diciendo ahí que esa es la zona donde el turbo funciona al 100%. Así que, que lo sepáis, el turbo, a partir de ahí, no da más de sí. Para que no le apretéis más, básicamente. Que os veo muy encendidos hoy. Dicho esto, pues tenemos que hablar de nuestro volante. Volante que, bueno, pues sigue siendo un volante Cupra. Tiene un diseño que a mí me gusta mucho. Un grosor que está muy bien. Término medio entre los más gorditos y los más finos. Con una distribución de todos los mandos y botones. Habéis oído bien. Botones, nada de táctil. Botones de verdad para las funciones. A la izquierda tenemos los ADAS, botón Drive Profile y tenemos también el control de volumen, distancia, etcétera, etcétera. Y, ojo, leva para bajar machas. Una leva grandecita. Gira solidariamente con el volante. Me parece estupendo. Y a la derecha tenemos, bueno, pues todo el control del ordenador. Las vistas del cuadro. Control vocal. Calefacción del asiento. Y encendido y apagado del motor. Tenemos dos tomas USB retroiluminadas. Tenemos una valla de carga inalámbrica. Aquí tenemos la desconexión del ESP. El cambio con nuestro botón, porque prácticamente es un botón, una leva para poder poner las marchas a nuestro gusto. Tenemos nuestro freno de mano electrónico. También tenemos automatismo para el freno de mano y cierre centralizado. Dos posavasos. Y luego tenemos aquí una guantera con una toma de 12 voltios. Y además un apoyabrazos que se puede poner en altura y en longitud. Tenemos una guantera de buen tamaño. Ojito. Apertura amortiguada. Las bolsas en las puertas que son realmente espectaculares. Y unos asientos que como veis son una auténtica maravilla. Recoge muy bien el cuerpo. Son muy cómodos con esta microfibra absolutamente espectaculares. Vas muy apretado en el asiento en cuanto a que la microfibra con casi cualquier tejido se convierte casi en un velcro. Te sujeta de una forma increíble. Y la verdad es que para una conducción más dinámica pues está muy muy bien. Y luego tenemos el sistema de infoentretenimiento. Sistema de infoentretenimiento que ha cambiado. El sistema operativo es diferente. Los menús también nos recuerdan o también es verdad que nos recuerdan algo a lo que teníamos antes. Pero ahora se ve todo mucho mejor. Tenemos también este menú en el que tenemos dos posibilidades para poder personalizar nuestras entradas. Tenemos la música. Tenemos también puntos de interés. Tenemos el mapa. Y aquí tenemos bueno pues tutoriales. Aquí tenemos el tema del aparcamiento. ¿Por qué? Porque estoy en PE de parking y seguramente me está indicando cómo puedo aparcar. Tenemos aquí todo lo que es el ordenador de a bordo y aquí el cálculo total. Aquí tenemos las aplicaciones como tal. Como si fueran apps de un tablet o de un móvil. Pues aquí las tenemos. Tenemos la navegación, la red de multimedia, el teléfono, Apple CarPlay, el sonido, el vehículo, el red profile, la iluminación, los asientos, los ajustes del sistema Cooper Assistant, usuarios, ayuda y formación legal y la tienda. Este es un sistema compatible con Android Auto y con Apple CarPlay. De hecho, aquí lo tenéis. Tenemos nuestro Apple CarPlay y está funcionando de forma completamente inalámbrica. No hay ningún sistema conectado. ¿Vale? No me voy a extender mucho. Ya hemos hecho varias introducciones a este sistema. Es un sistema que funciona con usuario y contraseña. Aquí tenemos la gestión de los usuarios y a través de la aplicación. Aplicación que nos ofrece una serie de servicios añadidos y que es fundamental si queremos tener esos servicios añadidos. O sea, tener ya un vehículo junto con una aplicación en nuestro smartphone es casi, casi, casi obligatorio para poder disfrutar de ese tipo de funciones. Pero yo me quiero parar un poquito, un momento, en lo que son las funciones del vehículo para que veáis que es un vehículo con una serie de asistentes a la conducción enormes. Tenemos aquí en la parte Smart Assist, todo lo que tiene que ver con el control de estabilidad, con el Start-Stop, el Lane Assist que engloba una serie de elementos. El control de crucero adaptativo, el Front Assist que también engloba otra serie de elementos y el limitador de velocidad que también. Todos estos que tienen tres puntitos es porque tienen varios elementos que podemos tener. Veis que tenemos asistente de giro, sistema de asistencia, o sea que dentro de cada menú tenemos más funciones que están asociadas a esta función principal. Veis que el Lane Assist. Así que tenemos, os dejo un listado de todos los sistemas que tiene este coche porque son muchos y muy amplios. Esta plataforma que comparte Cupra con el resto de marcas del grupo es una de las plataformas que más asistentes y ayudas a la conducción incluye dentro de su arsenal tecnológico. Así que que sepáis que este es uno de los coches más seguros de su categoría. Aquí en la parte de vehículo tenemos esta animación tan vistosa donde podemos cambiar la iluminación exterior, las luces de confort. Aquí tenemos nuestro logo Cupra que cuando abrimos la puerta como veis se enciende para ayudarnos y avisarnos si tenemos un charco, tenemos alguna situación que nos pueda provocar algún tipo de accidente, los retrovisores, los neumáticos. Aquí podemos poner la presión de neumáticos y ajustarla también, tanto los de verano como los de invierno. Veis que las animaciones son chulísimas, tema de frenos. Aquí tenemos la protección contra el desplazamiento involuntario, ¿vale? Aquí tenemos interior, cuadros de instrumentos, ¿veis? O sea que todo es como muy chulo, muy dinámico, ha cambiado muchísimo, ¿veis? Todas las posibilidades que tiene este coche en cuanto a Multiberia. Aquí está el estado, el coche está perfecto, listo para funcionar y aquí tenemos los cálculos de consumo, como os he dicho, ¿no? Fijaos, desde el repostaje, pues 7 litros, el cálculo total 7 litros y desde la salida 7 litros. Así es que es muy difícil consumir más de 7 litros. Es que es, ya digo, que es, fijaos las medias que son completamente diferentes y aún así, pues, 7 litros. Bueno, pues es lo que tenemos. Luego aquí arriba tenemos un menú de acceso directo a las funciones ADAS, a la desconexión del Start-Stop, al Bluetooth, al hotspot Wi-Fi, al volumen, los mensajes de la radio, mensajes, y aquí podemos añadir más funciones, ¿vale? Y otra cosa que os quería enseñar son los Drive Profile, que son los modos de conducción. Aquí tenemos el modo confort, el modo performance y el modo individual para que veáis los ajustes que tenemos en este coche. Ojo, que es de acceso, ¿eh? Es de acceso a la gama. Fijaos, tenemos el DSC, que es la suspensión adaptativa con 15 setups diferentes. Tenemos acceso a diferentes opciones en dirección, motor, control de cruzado adaptativo y climatización. Cada uno de ellos con diferentes opciones, ¿eh? Algunos tienen una, algunos tienen dos y otros tienen tres. O sea que aquí podemos ajustar el coche prácticamente a nuestro gusto. Y el resto son funciones, pues, de conveniencia. Los ajustes del sistema, tenemos los ajustes que tienen que ver con los usuarios, las ayudas, la información legal. O la tienda de aplicaciones. Bueno, en definitiva, un coche que yo creo que es interesante. Un coche que tiene buenas hechuras y que puede ser un coche bastante bueno para una familia. Pero claro, antes de meter a la familia tenemos que ver qué tal van las plazas traseras. Otro de los aspectos más novedosos del Cupra Leon y también del Formentor es el equipo de audio Sennheiser con 300 y pico vatios de potencia, 13 altavoces y un sonido que os pongo ahora mismo. A ver qué tal. Subo el volumen. A ver los graves. Ahora es todo agudo y medio. Hay un pequeño bombo. Y el ecualizador totalmente plano. La verdad es que tiene un potencial espectacular. Tiene un sonido increíble. Voy a ver si soy capaz de ponerlo más ecualizado, más a mi gusto, con un poquito más de brillo. A ver qué tal ahora. Mejor. Tiene un sonido más club. Oye. La verdad es que he alucinado bastante con este sistema de audio Sennheiser de lo último que he visto en vehículos de serie, sin modificaciones y sin opciones demasiado caras. Es muy, muy recomendable. Bueno, pues aquí estamos. Plazas traseras. Una de las características que tiene la plataforma MQB Evo es que han encontrado centímetros casi, casi, casi donde no los había. Y eso va a redundar, sobre todo, en la capacidad de las plazas traseras, que a pesar de que es un coche del segmento C, con las dimensiones contenidas, sí que han aprovechado para ofrecer un espacio interior bastante digno. Lo primero que os voy a enseñar es, fijaos, cómo abren las puertas. Unas puertas con una apertura prácticamente perpendicular. Le faltan unos 10 graditos. Y aquí nos permite tener, bueno, pues un umbral bastante grande para poder entrar cómodamente. Además, si os fijáis, los asientos traseros están un poquito retranqueados para facilitar la entrada y la salida. Si estuviera muy atrás sería más complicado salir, sobre todo para aquellas personas que tienen más complejidades o más dificultades de movilidad. En este caso tenemos un coche, bueno, pues que tiene un acceso bastante, bastante cómodo, como luego os enseñaré. Tenemos, bueno, pues unos asientos realizados en microfibra, con cuero sintético, de muy buena hechura. Tenemos un reposabrazos que no me gusta nada. Puestos los posavasos en posición longitudinal, dejan poco espacio para poner el codo, que a mí es lo que me interesa. Y luego tenemos un sistema de apertura que ya conocemos para poder meter objetos más largos y estrechos. Podríamos decir que, de alguna manera, los asientos se compartimentan en proporción 40-20-40, pero en realidad no es así. Porque, si os fijáis, aquí tenemos una de las piezas, pero este apoyabrazos gira solidariamente, se abate solidariamente con esta proporción. Así que tenemos una proporción real de 60-40 con un hueco para poder meter objetos más estrechos. Queda una superficie, como veis, completamente enrasada con nuestro piso de maletero, que ahora veréis. Y, como veis, todas las operaciones se hacen de forma bastante cómoda. Me hubiera gustado que hubiera tenido un raíl para sujetar el cinturón y no tener que estar sujetándolo cada vez que abatimos o desabatimos el asiento. Pero, bueno, tiene, ya digo, muy buenas hechuras. Luego tenemos el acceso a los anclajes Isofix mediante unas costuras que tenemos que cortar, ¿vale?, para que podamos acceder al anclaje Isofix. No tiene cremalleras, no tiene trampillas de plástico, ni tampoco tiene las guías montadas. Las guías tenéis que montar las que vengan con vuestro sistema de retención infantil, si lo tuvierais. Y poco más, voy a sentarme porque os tengo que contar más cositas. Os tengo que contar qué tal va de capacidad en un coche que os va a sorprender. Seguimos. Bueno, pues para que veáis el acceso me voy a meter, ya sabéis, yo mido un 90 y, bueno, me meto bastante bien en el coche. No tengo mucho problema y entro bien. Me voy a poner bien el reposacabezas para que veáis que efectivamente está bastante bien. El acceso, bastante cómodo. Fijaos, asiento puesto en mi posición de conducción. Ojo, yo mido un 90. ¿Veis lo que os decía de esta plataforma? Han encontrado centímetros y el interior es mucho más confortable y aprovechado y polivalente de lo que podría parecer, ¿eh? Por las dimensiones del vehículo. Tenemos un montón de concesiones del confort. Para empezar, fijaos, al final de la consola, salida de aire con control de flujo y control de temperatura. Dos conectores USB de tipo C. En el respaldo, bolsillos para poder dejar objetos. Los asientos, pues son voluminosos, es verdad. Tenemos unos asientos bastante contundentes. Tenemos unas pequeñas ventanillas aquí para, bueno, pues ya sabéis, la típica concesión a la deportividad de este tipo de asientos tipo váquer. Y no tenemos protecciones, pero tenemos un cuero, bueno, que tiene pinta de ser bastante resistente. Tenemos cosas que nos gustan mucho. Por ejemplo, las perchitas en el pilar C. Los tiradores también con percha incorporado. Tenemos luz de ambiente LED en todo el habitáculo. Al tener cristales de custodia, este cristalito pequeñito nos da continuidad con el cristal del maletero. Nos da una sensación de tener bastante superficie cristalada. Hecho de menos en esta versión, poder tener un techo que nos dé un poquito más de luminosidad. El asiento, la verdad es que yo me siento bastante a gusto. Es verdad que estoy sentado un poco como de cuclillas. Me recuerda mucho a la posición de sentado de las plazas traseras de algún vehículo eléctrico. Pero fijaos, el respaldo muy alto. Me cubre prácticamente toda la espalda. Línea de cintura más bien altita. Es ventana estrechita. A mí no me agobia. Me da la sensación de que estoy protegido. Y ya empiezo a ver algunas cosas que son diferentes con respecto a las plazas delanteras. Los plásticos de la puerta son diferentes. Aquí ya tenemos un plástico duro en vez de tener un plástico blando como teníamos delante. La parte simil aluminio esmaltada ya no está. Es verdad que el tirador es el mismo. El apoyo de la zona de apoyo del codo. Tenemos cuero también. Tenemos también nuestra microfibra. Pero ya no tenemos las mismas calidades. Ya tenemos otras calidades diferentes. Y luego tenemos, eso sí, un bolsillo gigantesco para guardar cosas. No está mal. No está mal. El apoyo a brazos queda un poquito bajo. Pero la verdad es que tiene una posición firme y está bastante recto. Con lo cual me quejo poco. Solo me quejo de que, fijaos, al final tienes poco espacio para dejar el codo. Y la verdad es que, bueno, pues para dos adultos es más que suficiente. Bravo en espacio longitudinal y en espacio en altura. No tengo ninguna queja a ese respecto. Y sobre todo la posición. La posición de ir sentado es muy, muy cómoda. Además, puedo meter los pies completamente debajo del asiento. No noto ningún tipo de material, ni hierros, ni nada. Con lo cual puedo meterlos de una forma muy confortable. Sí que es cierto que el túnel de transmisión es alto. Un poquito alto, estrechito, pero un poquito alto. Y bueno, pues hay que hacer algún escorzo para poder pasar de una plaza a otra. Pero bueno, no es lo habitual, no es demasiado problemático. Me parece que sigue siendo un coche que tiene muy buenas hechuras, muy buenos argumentos para ofrecer, bueno, pues el espacio perfecto para un coche de corte familiar, que pueda ser coche único, pues para una familia de dos, tres, cuatro miembros y que pueda perfectamente irse de viaje de fin de semana, incluso de vacaciones. Pero para ello vamos a ver qué tal va de maletero. A mí creo que para ir con cuatro o cinco de vacaciones vamos a tener que ponerle un tule. Pero vamos a ver qué tal. Bueno, pues aquí tenemos maletero, que además tiene un botón de apertura muy oculto, ahí lo veis. 380 litros de capacidad hasta un poquito más de 1.200, 1.240 más o menos, abatiendo los asientos traseros. Ahí ya empezamos a ver que tenemos perchitas, que tenemos un maletero completamente forrado y veis unos laterales con este tejido tan espectacular. Versiones que además tendrán, veis, ahí tenemos la posibilidad de tener un enchufe, ahí lo tenemos tapado. Pero ahí podría ir un enchufe tipo suco. Y aquí debajo del piso del maletero, rueda de repuesto de uso temporal y espacio para herramientas y archipers varios. Así que veis que la capacidad está bastante cuidada. Bueno, un maletero muy capaz en este compacto. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando este Cupra León. No da acceso porque veréis, este ETSI de 150 caballos va a tener una versión más de acceso aún. Va a ser el mismo motor, mi 500 TSI, pero sin hibridar. Y le dará la oportunidad de tener, bueno, pues un precio más bajo y una opción más accesible para aquellos que no les importe tener una etiqueta C, que no debería por qué importar en la mayoría o en la mayor parte del territorio, porque solo en las ZB es cuando vamos a notar esa diferencia en cuanto a las prerrogativas que ofrecen tanto la etiqueta C como la etiqueta E. Dicho esto, estamos probando la versión de acceso, la electrificación, si queréis llamarlo así, del Cupra León. Bueno, este es un motor que ya hemos probado muchísimas veces. Hemos probado con y sin hibridación y lo hemos probado incluso en esta nueva generación del Cupra León. Llamarlo generación a lo mejor, que es un poco presuntuoso. Pero digamos que está este restyling, este restyling completito, porque ya no solo hemos hecho un cambio de diseño, hemos hecho un cambio de materiales, de equipamiento y además hay una introducción de una gama muy renovada de motores. Así que yo lo llamo un restyling plus. Es, sin duda, un gran cambio con respecto a la versión que teníamos antes, sobre todo en lo que concierne a los motores. Y sí, es verdad, no han cambiado en cuanto a prestaciones, pero os voy a decir, el coche se nota diferente. Sí, seguramente sea un efecto placebo o algo parecido. Sí, seguramente sea un efecto placebo, pero yo el coche lo noto diferente. Veréis, esta versión, esta ETSI de 150 caballos, viene asociada a un cambio DSG de 7 velocidades. Es un vehículo de tracción delantera, ahí no tenemos ninguna novedad y la verdad es que el coche se siente como más reactivo. Una de las cosas que más me ha chocado es que ahora el coche acelera mucho antes. De hecho, las arrancadas en parado nos han sorprendido para bien, porque el coche sale con un brío y con una inmediatez extraña, sobre todo en los vehículos que equipan este DSG 7 que probamos con anterioridad. Y la verdad es que no recordábamos que el Cupra León o vehículos que tuviesen esta plataforma, este motor y esta caja de cambios arrancasen con esa prontitud. Y la verdad es que me ha gustado bastante. De hecho, incluso hay momentos en los que el ímpetu con el que arranca provoca alguna pérdida de adherencia en el eje delantero. Una cosa desconocida y, sobre todo, más parecida a la reacción de un vehículo eléctrico de tracción delantera que de un vehículo de combustión que, lógicamente, en la arrancada no dispone de toda la potencia y todo el par. Pero bueno, oye, la cosa es que nos ha ocurrido y os la quería contar. Bueno, esa prontitud en la arrancada es probablemente fruto de, bueno, pues un trabajo intenso por parte de los ingenieros para ofrecerle como una característica. Pero es que, además, es que este coche con el motor DSG 150 caballos, la verdad es que tiene un brío no esperado. Me esperaba un coche más planito en las reacciones, más planito en las prestaciones, de esos que nosotros denominamos más que suficientes. Pero, bueno, a pesar de que, hombre, lógicamente no lo podemos comparar con vehículos de 200, 300 y 400 caballos que tengan la misma masa, para compararlo más o menos, tenemos que decir que la verdad es que las prestaciones son más que destacadas y, sobre todo, más que suficientes para la gran mayoría de los recorridos que podamos hacer, ya no solo en ciudad, sino también en carretera. Entonces, para argumentar el por qué es una buena elección este coche, os diré que, para las prestaciones que vamos a hacer, el 99% de las personas que vamos del punto A al punto B, incluidos los que vamos del punto A al punto B con una sonrisa, este Cupra Leon ETS de 150 caballos cumple a la perfección. Es un coche que tiene un motor con unas prestaciones muy destacadas. Ya digo, si haces carreritas con colegas que tienen motores de 200 y 300 caballos, por lo mismo vas a decir que tu coche anda poco, pero en el normal de la circulación, del día a día, vas a tener un coche con prestaciones suficientes. Puedes adelantar, puedes divertirte, puedes ir en un modo bastante económico y además con consumos que no son demasiado altos. Nosotros hemos tenido una horquilla de consumos entre los 5,5 a los casi 7, 6,8 o 7, bueno, o 7 clavados, porque, bueno, dependiendo del momento en el que hemos hecho el cálculo, daba 6,9 o daba 7, bueno, 7. Desde el modo conducción eficiente, pero tampoco sin ser demasiado eficiente, sobre todo con un 80% de autovía y un 20% de ciudad, 5,5, que no está nada mal. En conducción un poquito más divertida o divertida plus, con momentos de tranquilidad y con un formato similar también, digamos, un 80% fuera de carretera, o sea, perdón, fuera en autovía o en carreteras, y un 20% urbano, 7 litros. Ahí hemos metido también mucho adelantamiento, mucha conducción deportiva, llamémoslo dinámica, en el que, bueno, pues hemos disfrutado bastante de las ventajas que tiene este coche a nivel dinámico, que son bastantes. Luego tenemos una suspensión que, en esta versión que estamos probando, viene con la suspensión adaptativa DCC, que tenemos hasta 15 setups diferentes para poder ajustar nuestra suspensión con la precisión que queramos. Dentro de los Drive Profile, que son los modos de conducción, podemos elegir el modo Confort, que el modo Confort sitúa la DCC en la parte más suavecita. Luego tenemos el modo Performance, que es el que nos va a ofrecer la DCC, la suspensión, en la parte más firme. Y luego tenemos el modo Individual, que podemos elegir un montón de parámetros diferentes, como por ejemplo, bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? Suspensión, respuesta del motor, dirección, etc. La suspensión en ese caso, en la situación más blandita, es una suspensión muy, muy confortable, los balanceos y cabeceos se notan evidentemente, aunque no es un coche que deje de tener cierta firmeza. En cuanto a las características de la DCC, pues veréis, me preguntaréis, Antonio, ¿se notan los 15 pasos que hay entre la parte más cómoda y la parte más firme, más Performance? Y os diré que, salvo que seas un tío, un telemétrico o un piloto con muchísima experiencia, te diré que no, que no lo vas a notar. Donde yo diría que donde más se nota es en los extremos, obviamente, por razones obvias. Desde el más cómoda, más firme, sí que hay una diferencia palpable. Tampoco es la locura, porque, ya digo, este coche en su modo más blandito, no es tan blandito, es un modo, digamos, menos firme, más confortable, o podríamos decir que es una mezcla, es decir, es un modo que ofrece la firmeza justa para que el coche no pierda un poco el Oremus en las curvas y que no parezca que la suspensión es de chicle. Y luego tenemos un modo, Performance, que sí, lleva el coche mucho más sujeto, la suspensión es mucho más firme, se nota el coche que es más rebotón, sobre todo en las zonas más rotas, pero, lógicamente, ahí es donde se nota. Del menos firme al siguiente nivel, pues no se nota mucho, y menos cuando vamos por zonas, bueno, pues bien asfaltadas, etcétera, etcétera. Es un coche que, a lo mejor, para ir por puertos de montaña, yo sí lo pondría en modo firme, porque no agitamos tanto a los pasajeros, y a lo mejor lo pondría en modo más confortable, pues en carreteras, por ejemplo, en autovías o carreteras donde haya menos curvas, donde el coche va a ir filtrando absolutamente todo, y la verdad es que hace que el coche sea también mucho más confortable. Y veréis, ¿sabes por qué me gusta tanto el Cupra, y por qué digo que es de los mejorcitos coches hechos con esta plataforma? Pues porque yo tengo un baremo, que es el baremo de la inmediatez, pero también de la obediencia del coche, y lo tengo porque lo que mido es la obediencia del coche cuando tengo que girar y hacia dónde girar. Ahí es donde detecto perfectamente cuando un coche es perezoso o cuando un coche es ágil. Y en este caso estamos hablando, objetivamente, de un coche muy ágil, que además me ofrece unas muy buenas sensaciones, sobre todo en la inmediatez del guiado. Desde esos coches, en cuanto le das un golpe de volante, el coche te guía a donde tú quieres. Ese momento de giro, ese momento de precisión que quieres pasar a nada, a 5 centímetros del borde de la acera en una rotonda, y pasas a 5 centímetros. Bueno, pues esa precisión, hay pocos coches que lo hagan tan bien como el Cupra. Y la verdad es que el trabajo que han hecho los ingenieros con la dirección, sobre todo con la rigidez del chasis, la suspensión, con toda la parte de ciclo del vehículo que es la que se encarga de eso, del guiado, del guiñado, de las buenas sensaciones del coche, sobre todo cuando está trazando, la verdad es que es de mencionar, porque es uno de los trabajos que mejor hacen en la marca española. Darle ese toque de precisión, ese toque de agilidad a sus coches, que es, ya digo, digno de mención. Así que tenemos un coche que tiene un diseño, para mí, más agraciado. Fijaos que nunca hablo del diseño de los coches. Me parece que es algo bastante subjetivo, pero en este caso tengo que decir que es bastante agraciado. Me parece que la diferenciación, ahora sí total, con respecto a León o a los productos de Seat, me parece todo un acierto, darle mayor personalidad y presencia a Cupra como modelo diferenciado de la gama Seat, la Cupra León. Y la verdad es que me gusta bastante. Me gusta cómo ha quedado el producto. Ahora sí tiene sentido. Si a eso le sumamos que, además, las mejoras mecánicas son dignas de lavar, con productos variantes y opciones que hacían falta, además con el reequipamiento que ha sufrido y además con la escucha que por parte de Cupra ha habido hacia los clientes en algunos elementos, como los famosos mandos no iluminados de la pantalla de infoentretenimiento, pues hacen que el conjunto sea bastante más agradable. Se nota que ha evolucionado y que lo que había que cambiar se ha cambiado. Y lo que había que mejorar se ha mejorado. Con lo cual tenemos, bueno, pues un coche mucho más interesante que ya era interesante, pero ahora lo es bastante más. Ahora ya es un coche que, como yo digo muchas veces, es un coche que tenía que haber salido así y ahora ya lo tenemos así, ya lo tenemos disponible. Un coche que tiene buenos consumos, con una tecnología sencillita, microhibridado, pero que ofrece buenas prestaciones, más que suficientes y sobre todo a un precio que aún siendo un precio alto, porque todo el mercado está alto, pues bueno, ofrece una alternativa más razonable de lo que podemos encontrar en competidores que tienen precios incluso más altos. Así que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del nuevo Cupra León, ETSI de 150 caballos, con DSG-7. Espero que si os ha gustado, por favor, le deis un like. Y solo me queda de ser que estéis todos genial, con mucha salud, con mucho trabajo, que también lo tengan vuestra familia, amigos y allegados y que nos veamos, como siempre, aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.